Hola que tal amigos como están espero que estén muy bien el día de hoy que es viernes 26 de julio vamos a empezar el día de hoy que ya es viernes hoy ya se despide Isis creo que nada más está esperando para irse pero vamos a ver qué aventuras podemos tener el día de hoy que que nuevas cosas podemos actualizar en nuestro día gracias un paro un aire aquí la gente no se va aquí en el foco ¿Qué? ¿Y el borde? Vamos a ver. ¿Qué pasó, Bé? Ya te bajas. ¿Qué pasó, Bé? ¡Ey, te gané! ¿Tienes? ¿Tienes? Jajaja Voy a ir a hacer una peluja Ah, bueno. No sé, a ver. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el borde del borde? ¿Cuál fue el borde del borde? ¿El qué? ¿El borde del borde? ¿Qué? ¿Qué? Qué apropia ¿Qué? ¿El borde del borde? Lo de borde? Oye, ¿no? ¿Qué? Me van a matar todos los del borde. Es de los que te mandé, ¿no? Sí. De los cuatro de ahí. El borde de ese fue más... motivo que el borde. Jajaja ¿Y eso te va a ir bien, eh? Jajaja ¿Vas, Bé? Pasa y ya, a ver... Esteban, las golondrinas Yo creo que voy a hacer un video Así con Con diferentes chalecos El de todos Se va a chequear Adiós, May Muchas gracias Un año después Muchas gracias, May Por todo lo que me enseñaste Aprendí mucho Tengo que ¿Qué? ¿Qué más vas a hacer? Muchas, muchas gracias Muy bien Cuídate Come bien, come bien Come verduras Adiós, Esteban Son vecinos Son vecinos Muchas gracias En la vela lo vas a ver Por todos los memes Por todos los memes Y ya no voy a salir en los videos Por tantas tomas que le hice Sí Ya, ya, ya Síganme en redes sociales Ya no voy a salir en este canal De YouTube Pero voy a salir en otro canal El canal es un video Ay, cállate ¿Qué pasa? Muchas gracias 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 Que estén muy bien, chicos Bye Cuídense Adiós Adiós Bueno, ahí les va lo último Adiós, chiqués Adiós, chiqués Adiós, chiqués Felicen su bota Ay, cállate Son la 1.20 Ya terminé con mi Con mi proceso De subir notitas Y cosas así Y Toca hacer un cafecito Para Pues Pasar el viernes Eh Se fue personal Aparte de la renuncia De hice Ya 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 se fue Ya no leemos de este canal De ella Este De Se tuvo que ir la jefatura Por un asunto Ahí Personal Eh También Me parece que también Ruiz También se fue por un asunto personal Entonces nos quedamos Nada más Pues cuatro Esteban el editor Yair el realizador Noé Reportero Y yo Pero el que le tiene Al que le está cargando la mano Ahí pasa Noé Porque es el único De información que queda acá Hoy No, hoy Pero ya es viernes amigos Entonces veamos que Que puede pasar ¿No? Puede Puede pasar muchas cosas El día de hoy Yo por lo pronto Eh Estoy preocupado por lo del vehículo Porque Pues me dijo que me va a marcar Obviamente no lo va a hacer Así que lo voy a molestar La siguiente semana Eh Pues el tema económico Eh Todavía no se Hace el cambio De mi impuesta Entonces Tengo que ver todavía Eso el siguiente mes Eh Estoy preocupado por lo de Gabi Porque pues como no tiene otro vehículo Pues ya tiene que transportarse En transporte público Justamente hoy me dijo De que pues Tenía ahí un Como cierto temor ¿No? De que Se suba al urbano Y ese arranque de volar De pasear Y cosas así Entonces Eh Tiene que ir a una cita Eh Creo que el otro viernes Me parece Para ver lo de su incapacidad O sea Ya estamos próximos a eso Y pues ya Yo me encargo de De ir a dejarla Su trabajo en las mañanas De madrugar Para pues ir a Dejarla Y pues ir a traerla ¿No? Ahorita nada más Voy a traerla Porque sale a las 5 de la tarde Pero pues Cambiar un poco El hábito Ya en lo que termina En la Sus últimos días De la chamba Y Eh Pues eso En eso andamos Eh Todo en agosto ¿No? Vamos a ver que Que Como Con que nos sorprende Con que nos sorprende El mes de agosto Es hora de irnos A la casa Eh Ya sabrán Hoy es un día Un poco Distinto No está mal No está bien Simplemente Es un día distinto Eh Tenemos menos gente Y tenemos que Chambearla ahí Entre los que quedamos Pero Eh Pues vamos a la casa Es temprano todavía Miren Van a dar las 3 Son 2.50 Hoy Vámonos temprano a casa Y Gaby ya me dio La noticia De que a lo mejor Va a salir ella tarde Entonces Probablemente Tampoco vaya por ella El día de hoy Pero pues Vamos a comer Vamos a ver Que podemos avanzar Tengo que llenar El garrafón de agua Porque lo tengo ahí Desde la tierra Pues al final Si fui por Gaby Salió a las 5 de la tarde Pero Ya no pude grabar También iba a ir por el agua Pero ahí si Este Me ganaron Llegó alguien Como con 6 garrafones Antes que yo Y dije Pues ya Ya será después Mejor Porque pues no tengo Tanto tiempo Para andar esperando A que atiendan 8 garrafones Antes Entonces Ya Lo dejé Por la paz Son las 6 de la tarde Vamos de nuevo Al trabajo Al segundo turno Esteban ya se fue Pidió chance Para irse temprano El día de hoy Porque tiene un compromiso Una fiesta Probablemente Y este Pues me toca a mí Solucionar de mientras Entonces A eso vamos Para terminar ya la semana La jornada De esta semanita Y la siguiente A ver como nos toca Creo Que debo de cambiar De tenis Toco pinzas Se parece No se parece Un poco Es que habla Mira Hola ¿Y cuánto tiempo tiene? Hola ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Ah sí? Hoy apenas me di cuenta El tenis Ah el tenis Como un año y medio Creo Dos años Cada y cada Pero es de uso diario Este día es tres años Ya aguanta lluvia ¿no? Sí No No Flexi country No manches Recomendado Sí No compren de copia Yo creo que sí Debo de cambiarlo ya No sé ustedes ¿Qué opinan? Pongan en los comentarios Amigos Pongan en los comentarios Los leo Y aprovechando que Pues Hay mucho contenido El día de hoy Voy a aprovechar A leer un poco De comentarios Un poquito nada más No me pienso Tardar mucho Algunos de los comentarios ¿No? Le mandan saludos A los peludos De la casa De cuatro patas Hablan sobre La salida de Isis Pues sí Ya Es oficial Isis ya está En su casita Ya no es parte De Meganoticia Dice Qué pesada Se ve la barriguita De Gabi Ya imagino Cómo debe cansarle Sí Es lo que me dice Que le cuesta mucho A veces hasta hablar Bueno Me está contando cosas De repente Dice que se cansa Pero pues ya Por eso son Los meses finales Ya Ya casi Vamos a entrar Al octavo mes Y ya empieza La incapacidad También de Gabi Y este De Y ya con eso Pues ya Mejor vas a Descansar un poco Más en la casa El mensaje De 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 nuestra Amiga Jocelyn De De Perú El mecánico La hace de larga Dice El baile folclórico Me gustó Y también había comentado También Nayeli De que El comentario El baile folclórico De la Gela Xa Le dio gracia También a mí me dio Mucha risa La verdad Desconozco muy bien Este De cómo es esto De los bailes De la Gela Xa Cuando estamos Este De Trato a veces De grabar La pancita de Gabi Porque muchas veces Este Ha estado moviéndose mucho El bebecito Ya como que patea mucho Ya está pegándole A su pancita Y ya se mueve mucho Pero bueno Uso la cámara Pues obviamente Como que se calma Tantito Este De Buenos trucos de edición Ah mira Aquí me comentaba Lupita Kier Dice Y si se va A Badabun Fin No es broma Yo seguí el video De las tomas Y aprendí que solo Ocupas una cámara Saludos Este Me gustan tus videos Dice La Nayelis Dice La Nayelis Dice Ah no eres creador De contenido Entonces te diré Creador de video diarios No sé cuál es la página De Yisis Me creerás que yo nunca He comido los platanitos Así Es raro pero cierto Sí Lo que Platicaba el día de ayer De los plátanos fritos Que nosotros Nosotros En Salina Cruz Asumimos de que Mucha gente lo come así Y no Y pasa con muchas cosas También Que uno cree que es Muy normal comer Un tipo de comida De una forma Y no En su vida En comida Las cosas así Como con las Las ayudas Dice Siento nostalgia Esto es Luis Carreño Dice Siento nostalgia Ver el video Como si hubiera sido Parte de algo tan padre Me recordó Mi Dios en las radios Ah se refiere A la salida de Yisis A lo mejor Saludos a todo el equipo De Meganoticias Sí Ya Una menos Que difícil Se me hace Qué penita Que hizo Y se va Dice Joseline Aquí se llama Maduro O plátanos Bellaco Que sirve para freír Y zancochar Dice Lo mejor de tu contenido Es que es tu vida Y día a día Eso hace que sea práctico Para no pensar Qué hacer como tal Sino más bien Qué nos ha de sorprender En tu día A veces Intenta hacer eso Pero al ser Mi móvil personal Es complicado Si fuera una cámara adicional Creo que sería más práctico Como tú comprenderás De todas formas Siento Siempre te deseo Muchos éxitos Amigo Joseline Te Perú Sí Es justamente Lo que yo siempre he dicho También No es lo mismo Grabar con tu teléfono Que usas para tus Cosas diarias A tener un aparato Específicamente Una cámara En el que tú sabes Que solamente lo utilizas Para grabar Entonces Esta por ejemplo Tiene funciones también De creador de contenido Por eso el micrófono Por eso la cámara También se mueve junto conmigo Tiene tripiecito Y todo esto Me refería yo Que no hago contenido Porque no No me dedico realmente A hacer entretenimiento Pensado O sea No estoy como que Ah voy a hacer un video Sobre esto O sobre aquello Este video Se va a dedicar simplemente A informarles sobre La gastronomía Oaxaqueña En no O hacer comedia No pues tampoco Nada más Estuve a retratar mi vida Y pues casualmente Ustedes son parte de esto ¿No? ¿Qué? ¿Ya me fui? ¿Ya me fui? ¿Ya me fui? ¿Por qué fue? ¿Ya me fui? ¿Ya me fui? ¿Ya me fui? ¿Un videodiario? ¿De qué? Narrando ¿Ya se fue el jefe? Yo no le dije ¿Por qué? ¿10 minutos grabándote? Son 5 wey Son 5 wey Con la definición De el mayo Sin vaga Continuamos Análisis Con el día Descarce No tiene señal Mega noticias Salina Cruz Con Goyi Vaigoto Vámonos Vámonos Me espantan Haciendo maniobra Mientras man ¿Qué tal? Dice que estaba Estaba tratando De grabar al bebé Esta que Estaba moviendo Sí, pero no puede ¿Por qué? ¿No se ve? Sí, estaba moviendo Nada más se ve mi respiración Sí, pero no era Tan pronunciado Como a veces Bueno, patea mucho Ajá No, no puede meterle zoom Ah, por el tipo de toma Ajá ¿Por qué? Ah ¿Qué quieres grabar? ¿Eh? ¿Qué quieres que se viera? El S La acción que hace De ching Ah, que se roba todas las Ajá, toda la basura Las comprimen supone Para que quepamos Ah, tiene que saber derecho Qué bueno Sí Me apuré porque Gaby quería clayudas Así que yo las pedí Y ya vinimos por ellas Este, de Con el señor Que siempre venimos A comprar las clayudas Ya cada uno Tiene como que su 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 gente Con quien compra Las cosas, ¿no? Las clayudas acá Los tacos donde roban Los otros taquitos Allá Con Con más salsa Las gorditas De la doña Y cosas así El día de hoy Vamos a cenar Clayudas Esta vez Se vieron más ¿Cómo se dan? Doraditas, ¿no? Ajá La truena No se escucha, pero Limones Nos regalaron Unos rabanitos Con cortes así Este no es Este es de 20 O quién sabe No, ya los tiene así partidos Sí, ¿no? No es la mitad de uno Pero bueno Son un rabanito Y las dos salsas Una roja y una verde Este es guacamole Y esta es salsa de Roja Y agua Y agua para cenar A mí yo le puse ¿Ya le pusiste salsa? Sí Ah, sí, cierto No la puse por dentro Tiene Azurrapa Frijol ¿Cómo se llama? Carne cecina Quesillo Y repollo Están las clayudas La carne cecina Se llamará carne cecina En todos lados ¿No crees? Yo creo que sí Porque en Oaxaca capital Es bistec ¿Bistec? Ajá Puede ser Que por cierto La Una Una Este se llama Nayel Solís La que Tío que vive en Ensenada Ajá Creo que es de Puebla Dice que ella también Esta le ayuda Dice Pero la mía es de La favorita El chicharrón prensado Yo también Ah, caray Está bien raro ¿No? Hacer una quesadilla Para lo mejor Pero le dije Pues cuando la comas Daba, ¿no? Para que la veamos Para verlo Y me dijo Sí, cuando vaya Al tianguis Me dice Gira uno